¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba? Siempre que he tomado la decisión de dejarte ir, Monserrat, tú te has negado a darme un último beso. Espero que esta vez me des un beso de despedida y así lo voy a recordar hasta la próxima vez que nos volvamos a besar. Ya no hay una próxima vez. Entiende, José Luis, yo ya no estoy confundida. No voy a regresar contigo nunca. Nunca digas nunca. Déjame empacar tranquila, ¿sí? Sí, sí, está bien. Prefiero no estar presente cuando te vayas de esta casa. Yo creo que lo mejor es que pase esta noche fuera de aquí. Bueno, ahí te dejo para que termines de hacer tus maletas. ¡Laurito! ¡Laurito, ven! Ven, quiero hablar contigo. Mira, mira, Laurito, no voy a dormir en la casa y me va a doler muchísimo cuando tú y tu mamá se vayan, pero la verdad prefiero no estar aquí. Entonces, quiero despedirme de ti. Le pedí a tu mamá que, pues, que me deje verte de vez en cuando para jugar contigo. ¿Quieres que eso pase? Sí, me encantaría. Nunca olvides que te quiero mucho. Yo también te quiero. A ver, ¿prometes una cosa? Claro. No... No... No dejes que tu mamá, por favor, se olvide de mí. ¿Mm? Recuérdale siempre que voy a estar aquí para ustedes y ustedes dos pueden contar conmigo para lo que sea. ¿Sí? Te lo prometo, padrino. ¿Sabes qué es lo único que me anima? Que muy pronto Monserrat va a saber quién es Alejandro. Y va a entender que la única persona que el ha amado de verdad soy yo. María. 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 Monserrat. 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 Alejandro. ¿Qué haces aquí, Montserrat? ¡Lárgate! ¿Que no ves que Alejandro y yo estamos ocupados? ¡Quita tus asquerosas manos de mi esposo! ¿Qué está pasando? Nada. Que nos acaban de descubrir, mi amor. Ahora sí nos está viendo con sus propios ojos. Dile la verdad. Dile que desde que llegaste a Agua Azul te has estado acostando conmigo. No, eso es mentira. Por supuesto que es mentira. Por Dios. Estamos en mi departamento, desnudos. ¿No lo ves? No puedo creer que seas tan estúpida para que no te des cuenta de todo lo que está pasando. Tienes toda la razón, sí, María. Alejandro está aquí en tu cama, desnudo. Pero yo estoy segura de que hay muy buena explicación para eso y Alejandro... Mira, va a dar el cuento que nos vayamos aquí. De lo que yo estoy completamente convencida, María, es de que Alejandro jamás me traicionaría contigo. Por favor, Alejandro, vámonos. Ya no quiero estar un segundo más aquí. Llévatelo. La verdad es que me dejó bastante cansada. Estuviste maravilloso, Alejandro, como siempre. Ay, ya, por Dios, deja de mentir. No estoy mintiendo. Alejandro seguramente te va a inventar cualquier cosa. Que seguramente vas a terminar creyendo porque eres un imbécil. Pero la verdad es lo que acabas de ver. Alejandro es mi amante. Ya, por favor, María, cállate. Déjala. Es muy feliz creyéndose todas sus mentiras y a mí me da lo mismo. Acabas de comprobar que no hay forma en que tú puedas separarnos. Vámonos. Te dejo para que sigas soñando con lo que nunca vas a tener. Te vas a arrepentir, Monserrat. ¡Te juro que te vas a arrepentir! ¡Te lo juro! ¡Alejandro es mío y siempre va a ser mío! ¡Oíste! ¿Se puede saber qué salió mal? ¡Nada! ¡Nada salió mal! Oye, entonces, ¿por qué estás así? Alejandro vino a verme. Nos besamos, nos arrancamos la ropa, nos metimos a la cama. Llegó Monserrat y nos descubrió juntos. Eso es justo lo que queríamos. Entonces, ¿por qué me llamaste tan alterada? No le importó. No le importó. ¿Qué estás diciendo? A Monserrat no le importó encontrarnos en la cama desnudos. Ah, no puede ser. ¿Verdad? No puede ser. Esa estúpida confía ciegamente en Alejandro. Ni siquiera al vernos en la cama con sus propios ojos dudó de él. Dijo que seguramente todo tenía una buena explicación y se lo llevó de aquí. ¡No sé qué salió mal! ¡No lo sé! ¿No sabes qué salió mal? ¿No sabes qué salió mal? Yo te voy a decir que salió mal, estúpida. Me mentiste. Me engañaste haciéndome creer que Alejandro y tú son amantes. Alejandro se muere por mí. Yo le gusto como mujer. Él también sueña con estar en mis brazos aunque no lo reconozca. Nunca te has acostado con él, ¿verdad? ¡Expóndeme! No, nunca me he acostado con él. Nunca soy la fe. Si Monserrat se llega a enterar de que yo tuve que ver algo con lo que pasó en este departamento, te juro que te vas a arrepentirme, ¿oíste? ¡Te vas a arrepentir toda tu vida! Ya cargué todo en la camioneta. Podemos irnos en cuanto usted me diga, señora Almonte. Qué bien suena eso. Mamá Rosario quedó de pasar por Laurito a la escuela y quedamos de vernos allá. Me parece perfecto. Vámonos bien. Sí. Ey, ¿a dónde van? Fíjate que cambié de opinión, Monserrat. Tú no vas a salir de esta casa. Alejandro, lárgate. ¡Lárgate! 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 ¡Vámonos bien! ¿De frente? ¿Izquierda? ¿Por qué me hiciste esto? No te muevas, Montserrat. Y tú no te atrevas a dar un paso más. Montserrat es mi mujer, la madre de mi hijo. Sí, sí, también es la madre de mi hijo. Se va a ir conmigo, aunque tú no quieras. Pues entonces vas a tener que matarme. Solo así te la vas a poder llevar ahora. ¡Ahora es mía! Nunca ha sido tuya. No vas a volver a robarme mi vida. Eres tú el que me lo robó todo. El que se aprovechó de mi accidente para quitarme lo que sabías que no era tuyo. Yo pensé que estabas muerto, Alejandro. Además, yo no te quité nada. Solamente recuperé a la mujer que siempre he amado. Nada más eso. Yo no te amo a ti, José Luis. Nunca te voy a amar. Alejandro es la única razón de mi vida. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Sabes qué? Haz lo que tengas que hacer. No soy yo la que va a decidir cómo va a terminar esta historia. Decídelo tú, José Luis. ¡Dispara! ¡Quítanos la vida si quieres! A mí no me importa morir en los brazos de Alejandro. Suelte esa pistola, José Luis. O aquí mismo te mueres. Esto se acabó, José Luis. Montserrat se va con Alejandro. No puedes hacer nada para impedirla. ¡Bajen todos esas armas! Así no se arreglan las cosas. ¿Me entienden? José Luis, yo no traigo un arma. Solo mi Biblia y este rosario, en el nombre de Dios, te suplico que bajes esa pistola. Nadie tiene por qué salir herido de aquí. ¡Bajen! Me has conocido de muchas maneras, Montserrat. Pero no como tu enemigo. Si un día sacrifiqué todo por tu felicidad, ahora todo mi tiempo, toda mi energía, todo mi poder, los voy a utilizar para hacerte la mujer más infeliz de la tierra. Si yo no puedo ser feliz, tú y Alejandro no lo van a hacer nunca. ¿Me oíste? Y a mí no me importan las consecuencias. ¿Me escuchó, padre? ¡No me importan las consecuencias! Así como tampoco a ti, ni a ti, tú también. ¡Tú también! A ninguno de los dos les han importado mis sentimientos. Nunca, nunca te diste la oportunidad de ver lo que tenías enfrente. Lárgate, vete. Ya, váyanse, váyanse. Lo que más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor.